Les comento que durante nueve horas se llevará a cabo este fin de semana el festival más grande del país. Se trata del tradicional Cangrejo Rojo Naranjal 2018, es uno de los eventos más representativos de la tierra de encantos. Este se llevará a cabo en las calles Panamericana y Rocafuerte, junto al destacamiento de la Comisión de Tránsito del Ecuador al ingreso del Cantón. Nelly Aguiar nos tiene todos los detalles en esta noche. El municipio de Naranjal ofreció una rueda de prensa en Guayaquil para presentar el festival más grande del Ecuador, denominado Festival del Cangrejo Rojo Naranjal 2018, en el que los organizadores del evento gastronómico esperan la presencia de unas 35.000 personas. Para este 5 de agosto nos estamos preparando, estamos invitando no solamente a la gente del Guaya, sino al Ecuador entero, a que vaya naranjal, a que pueda degustar la infinidad de platos que existen, lasaña de cangrejo, sushi de cangrejo, encebollado, cangrejo criollo, ensalada de cangrejo, que es uno de los platos que más se están vendiendo. Esta deliciosa tradición se realiza desde hace 16 años. El costo de los platos será muy accesible para todos. Tenemos un promedio de 5 dólares el plato base, pero también hay piqueos de 2 dólares, como los carapachos rellenos o las empanadas, y tenemos las banderitas mix o las bandejas mix, que se las conoce acá, a entre 8 y 10 dólares, dependiendo si son dos cosas, 8 dólares o tres cosas, 10 dólares. Inicia a las 10 de la mañana y hay diferentes actividades. La gente puede ir a desayunar, luego almuerza y va a haber un show musical. La entrada es totalmente gratuita, siempre les digo lleguen temprano. Nosotros como Prefectura del Guaya, se nombran nuestro prefecto Jimmy Jairala, siempre estamos apoyando las diferentes iniciativas que se dan. De esta forma, una vez más, la Tierra de Encantos será escenario de este evento gastronómico, en donde los visitantes podrán degustar de este crustáceo, previo al inicio de un proceso de veda de un mes a partir del 15 de agosto. Invitar al Ecuador entero a visitar nuestra Tierra de Encantos, Naranjal, que es la capital del Cangrejo Rojo, a disfrutar del festival más popular y más grande del Ecuador. En Naranjal los esperamos siempre con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!